saludos amigos bienvenidos a mi canal yo es a los seis suscríbete para que estés más informado de todo lo que trae mi canal hoy vamos a hablar de un vocabulario que se usa en la música que son las señalizaciones y los signos que son lo que le indican al músico que debe tocar que no debe tocar que debe repetir que no debe repetir hoy vamos a hablar del signo y de la pelota ejemplo cuando aparezca un signo en un arreglo obligatoriamente tienen que existir pelota o de crudo a crudo ya eso es otra clase y obligatoriamente tiene que existir las señales las señalizaciones cada vez que aparezca un signo ejemplo vienen tocando se consigue el primer signo siguen tocando se consigue el segundo signo que la pelota siguen tocando ya cuando llegan a tocando estos ocho compases obligatoriamente el músico ya tiene que en ese transcurso de esos ocho compases tiene que haber leído esta señalización que te indica al signo y de pelota a pelota verdad ok significa que viene tocando el signo viene tocando cuando llega aquí a los ocho compases vas a brincar al signo después que termine de tocar los ocho compases brinca al signo sigue tocando cuando vienes tocando aquí que termina los cinco compases vas a brincar de pelota a pelota y sigue tocando 1,2,3 y... 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 1,3 y... 1,3 y... 2,3 y... 1,2 y... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.